Conversando con Dios me siento mucho mejor y más fuerte. Amado Dios, gracias por cada una de tus bendiciones. Tus favores hacen de mi vida una vida más dichosa. Tus beneficios hacen que mi existencia sea más cómoda y tu presencia me da confianza. Por favor, sigue guiando mis pasos a pesar de mis errores. Dame sabiduría para obrar y entendimiento para comprender las acciones de mi prójimo. No permitas que juzgue, sino que entienda que el otro está marcado por una historia. Adorado Señor, mantén mi hogar de pie. Provea alimento y trabajo para sostener económicamente mi casa y a los que viven en ella. Danos salud, oportunidades y un propósito para vivir. Con respecto a lo familiar, que continúe la unión, el amor y el compañerismo. Que sea infaltable la salud. Padre compasivo, hoy al salir de mi hogar voy a necesitar de tu protección y de tu compañía. Por favor no dejes que ponga mi atención en cosas que no sumen. Que me enfoque solo en tu voluntad. Me despido, dándote las gracias por tu maravillosa bondad y porque siempre escuchas y respondes a mis súplicas. Que hermoso despertar cada mañana con la seguridad de que vives en mí y me sujetas de la mano. Llévame por sendas de éxito y de bendición. Te amo. Amén. Que Dios te bendiga. Esto fue Mensaje Sagrado. Amén. 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 Amén.